Muy buenas tardes comunidad metalúrgica bienvenidos al curso de metalúrgica extractiva hoy vamos a continuar con nuestro desarrollo en los temas del curso y para hoy nos esperan los aspectos pirometalúrgicos esto es una nueva línea de trabajo que es fundamental en la industria metalúrgica y en general en la metalúrgica extractiva hasta el momento habíamos visto los aspectos hidrometalúrgicos y sus procesos y un caso de aplicación particular que fue el mundo del oro hoy nos vamos a centrar en el vamos a abrir la puerta a la pirometalurgia y aquí vamos a ver una introducción general y después nos vamos a centrar fundamentalmente en los procesos vamos a hablar de los procesos de aglomeración, secado, calcinación, tostación, reducción y posiblemente afino digamos que eso es uno de los aspectos fundamentales y más importantes de la industria pirometalúrgica y pues queremos de la misma manera hacer una revisión de todos estos procesos muy bien, bienvenidos a la pirometalúrgica es uno de los aspectos, uno de los juegos más importantes en metalúrgica extractiva sobre todo por su historia desde el punto de vista pirometalúrgico el hombre ha trabajado a través de la historia los minerales a través de diferentes procesos pirometalúrgicos que los condensamos en estos aspectos más importantes ya sea como tostación, calcinación, fusión, sinterización aquí esta es una forma de aglomeración, la misma refinación e incluso la reducción digamos, ahí no hay una forma cronológica de mirarlos lo vamos a mirar desde la perspectiva de los procesos y la manera como somos capaces de atacar un concentrado mineral y como el hombre ha hecho para utilizar la vía piro de alta temperatura para tratar y trabajar las diferentes melas presentes es muy importante porque esta es una técnica que básicamente utiliza la alta temperatura vamos a obtener productos finales aquí nuestra motivación fundamentalmente será obtener un producto final que puede ser un metal o incluso un material oxidado del mismo metal como producto final del proceso de transformación por alta temperatura eso es básicamente lo que pretendemos como la alta temperatura es la vía para obtener los productos finales en la industria hidrometalúrgica o en los procesos hidrometalúrgicos nosotros utilizamos una vía de baja energía que básicamente era el agua o las soluciones acuosas y aquí nuestro punto de partida es la alta temperatura o sea, nos vamos a centrar en cómo el fuego ataca el concentrado para obtener finalmente mineral como decíamos, no se trata únicamente de obtener metales también otro tipo de productos que son importantes en esta vía la pirometalúrgica fue, digamos, la vía primaria que el hombre encontró para atacar los, obtener los metales recordemos la historia del hombre el hombre es capaz de, digamos, dominar la naturaleza cuando descubre el fuego él venía de ser básicamente un recolector cuando se hace recolector recupera, digamos, lo fundamental para su subsistencia pero es precisamente cuando él descubre el fuego que empieza a transformar la naturaleza de una manera radical porque cambia la esencia de los materiales ya no solamente un tipo de producto sino que los productos los convierte en otros y eso lo hace a través del fuego entonces el fuego es una, digamos, es una línea muy importante para obtener su fuente de alimentación y su fuente de subsistencia pero adicionalmente el hombre encuentra que el fuego es la vía en la que obtiene los productos que de otra manera no tendría por ejemplo el mismo hierro el hierro, él tenía algunas manifestaciones en la naturaleza en términos de unas rocas pero cuando empieza esas rocas y las transforma por el medio del fuego empieza a obtener un producto que tiene otras aplicaciones y multiplica sus usos además de ganar propiedades que antes no tenía ese es quizás el punto más importante cuando se consideran los aspectos pirometalógicos y es importante tener claro pues que a lo largo de la historia el hombre ha trabajado con el fuego pero cada vez lo mejora más cada día el hombre durante su evolución llegó a plantear nuevas técnicas nuevos procesos que le permitieron obtener igualmente nuevos productos hoy en día de los metales en general de los metales de mayor importancia recordemos la clase introductoria que tuvimos entonces hablábamos de del hierro como un primer metal en importancia en cuanto a producción aluminio, cobre, zinc, plomo, níquel de esos seis metales cinco se obtienen por procesos pirometalúrgicos el proceso siderúrgico del hierro el proceso del cobre el proceso del zinc el proceso del plomo y el proceso del níquel esos procesos son fundamentalmente pirometalúrgicos no significa que no existan otras vías también existe vía hidrometalúrgica para trabajar el zinc también existe vía hidrometalúrgica para trabajar con el cobro en pequeña cantidad pero no existe vía hidrometalúrgica para trabajar con el níquel pero digamos no son los más importantes los más importantes son procesos pirometalúrgicos que hacen que el material pueda de alguna manera transformarse de una forma muy directa desde la perspectiva del proceso mismo pues obviamente podemos identificar unas ventajas y unas desventajas unas ventajas que son claramente identificables dentro de los procesos pirometalúrgicos es que son procesos que se dan con una alta cinética es decir, la velocidad de reacción es muy alta porque la temperatura que es un factor termodinámico fundamental es capaz de afectar los procesos de tal manera que potencializan enormemente las velocidades de reacción y eso indudablemente que ayuda y va directamente de la mano con procesos de alta producción y alta productividad es decir, yo estoy hablando de obtener 1800 millones de toneladas de acero que hablábamos en la charla anterior pues eso es solamente posible porque tenemos el uso de unos reactores de alta eficiencia y de alta productividad que me permiten lograrlo y eso se logra con técnicas pirometalúrgicas ¿qué pasa? igualmente la mineralurgia de los concentrados a veces no es simple, no es sencilla yo no tengo óxidos puros en general en el mundo hidrometalúrgico no tengo sulfuros puros sino que tengo mezclas por ejemplo, la calcopirita la calcopirita como mena para la obtención de cobre es una mena que tiene además de cobre y azufre, tiene hierro entonces la vía pirometalúrgica es una vía que permite el tratamiento de estas técnicas de estos minerales complejos que se permiten y se pueden tratar eso digamos que son los aspectos más importantes de la perspectiva de las ventajas pero igualmente tiene desventajas y uno tiene que considerarlas cuando está estudiándolas pues obviamente la vía piro no es selectiva me voy al mundo del níquel por ejemplo cuando yo estoy obteniendo una mena de ferroníquel recuerden ustedes la ubicación en la tabla periódica hierro, cobalto, níquel cuando tengo una estoy haciendo un proceso pirometalúrgico para obtener ferroníquel por ejemplo y si esa mena tiene cobalto muy probablemente no voy a recuperar el cobalto es decir tengo que hacer sacrificios uno de los sacrificios es que la vía pirometalúrgica no es selectiva las reacciones son muy rápidas son de mucha productividad pero es difícil yo pueda hacer selecciones bien estos procesos pirometalúrgicos como por ejemplo el cobre no se dan en una sola etapa como por ejemplo el acero no se dan en una sola etapa yo cuando estaba fabricando acero como lo veíamos aquí también en nuestro curso debo tener un alto horno y después un convertidor es decir tengo dos procesos de alta temperatura eso mismo me pasa en el cobre tengo un horno de fusión tostación fusión y tengo un producto donde hago una reducción pasa en el níquel igualmente es decir no se hacen en una sola etapa y eso hace que de alguna manera se tengan que hacer varias una secuencia completa y eso es costoso los procesos de alta temperatura son costosos porque tienen alto consumo energético es decir la eficiencia misma de los hornos no es la mejor porque en los hornos hay pérdidas a través de las paredes no toda la energía del combustible se puede convertir en energía utilizable entonces hay una hay calentamiento hay dispersión hay disipación de transferencia energética y eso hace que la eficiencia no sea la mejor sin embargo pues si uno considera esos aspectos pues trata de optimizarlo sobre todo en el uso del combustible y finalmente hay un punto muy muy importante desde la perspectiva de las desventajas que hay que tenerlo claro y hay que tenerlo en cuenta y es el mundo de la generación de gases los procesos pirometalúrgicos generan gases y al generar gases pues el manejo de la contaminación no es tan sencillo no digo que son contaminantes porque cualquier proceso es contaminante pero el control que debe realizarse sobre los gases es más complejo y adicionalmente sobre la utilización del calor que se genera cuando estamos haciendo estos procesos entonces debo contemplar intercambiadores de calor son aspectos que deben tenerse en cuenta eso no significa que no se puedan hacer se pueden hacer no significa que no se puedan controlar efectivamente se pueden controlar sin embargo los aspectos los procesos pirometalúrgicos tienen hay que tener en cuenta que son una fuente de generación de contaminación de gases y el control de los mismos puede hacerse un poco más más dificultoso pero digamos que eso es una consecuencia una característica fundamental que si se tiene en cuenta pues se va a controlar ya lo decíamos también nosotros como metalurgistas somos los responsables de todas las corrientes que se generan en un proceso tanto la corriente de producto como la corriente de gases o la corriente de escoria o en general de subproductos o de residuos y esto vale tanto para procesos pirometalúrgicos como para procesos hidrometalúrgicos en general yo debo ser responsable de todas las corrientes por lo tanto debo efectuar o garantizar que cada una de esas corrientes tiene un control específico esto es un desde la perspectiva de los procesos pirometalúrgicos es importante tener en cuenta que yo luego de venir de un proceso de minado de extracción minera y los procesos mineralúrgicos que finalmente que pasan por las transformaciones físicas de los materiales y que llevan a un proceso de concentración entonces ahí va a terminar la mineralurgia y va a comenzar la metalurgia extractiva en particular la metalurgia extractiva de alta temperatura pirometalúrgica entonces empezamos con un secado incluso en algunos casos se puede dar una aglomeración previa los procesos pueden estar aquí en términos de calcinación o tostación o reducción y finalmente llegar a un proceso de fusión entonces podemos tener digamos la fase líquida presente esto me va a generar varias fases la fase metálica que me interesa trabajar y la fase escoria independiente de que yo lo esté considerando que sale por un lado en este caso hace parte de mi interés y de mi juicio adicionalmente la generación de los gases que son importantes en su control el mineral entonces va a ir a un proceso de conversión en este caso un caso como por ejemplo en el cobre y aquí voy a obtener un producto que me va a generar o va a tener unas características propias de concentración y ahí debo llevarlo a una refinación en inglés refining o una fino y ese fino puede hacerse por varias vías vía fuego vía pirometalúrgica igualmente o vía electrolítica esa es una de las condiciones en el cobre se utilizan ambas para tener un producto final siempre tengo salidas salidas de gases o salidas de escorias en general líquidos o sólidos de las cuales yo debo ser responsable como metalurgista es decir cuando estoy considerando los procesos pirometalúrgicos deben tenerse en cuenta cada una de las corrientes que salen del horno y esto es muy importante desde el punto de vista entonces habiendo estudiado las ventajas y las desventajas entonces es importante cuestionarse cuáles son las razones por las cuales entonces yo voy a utilizar un proceso pirometalúrgico y es que de alguna manera la vía piro me garantiza estabilidad de las fases obtenidas yo tengo una fase que se va a transformar químicamente por ejemplo yo puedo partir de un sulfuro y llegar a un óxido es lo que hago en un proceso de tostación y entonces el óxido mismo ya puede ser un producto final y es una razón que yo debo garantizar su estabilidad y la forma de lograr esa estabilidad es a través de un proceso de alta temperatura entonces digamos que es una característica importante el tener la posibilidad de manejar adecuadamente la velocidad de reacción de controlar las fases que están presentando son razones que me garantizan o me llevan a la escogencia del proceso pirometalúrgico y sobre todo en términos de uso de obtener rápidamente o sea de tiempo el producto el manejo de las reacciones del control de fases por ejemplo dos fases líquidas que normalmente se presentan en los hornos una fase metálica fundida y una fase escoria fundida que tienen diferencias en su viscosidad en su densidad en su composición eso se puede garantizar muy bien entonces uno puede vascular un horno y separar rápidamente una escoria de un metal y lo mismo la parte gaseosa son temas que se pueden manejar de una manera adecuada en los procesos pirometalúrgicos el tema de eficiencia energética es un punto importante porque al hecho al momento de tener reacciones de alta velocidad pues me puede llevar claramente a obtener un producto que finalmente se obtenga de manera rápida cuando estoy haciendo la la metalurgia del cobre por ejemplo se presentan los hornos flash un horno flash es un horno que de manera instantánea me permite pasar de un de un concentrado a un fundido y en ese fundido rápidamente separar metal de escoria y de gases eso es una cosa que pasa en términos de segundos y es muy importante bien cuando yo estoy generando y en esa misma línea cuando estoy generando un proceso de función y previamente de tostación o reducción rápidamente se me van a generar una serie de fases que se pueden separar muy bien entonces yo puedo tener el metal fundido reducido y fundido y las escorias oxidadas en forma de óxidos o silicatos y esa separación es muy clara adicionalmente yo puedo garantizar la atmósfera del horno en términos de de qué tipo de entorno tiene un ambiente un entorno reductor un entorno oxidante en función de los gases que se manejan ahí en el horno mismo y eso es un tema fundamental bien entonces adicionalmente también el tratamiento final que se puede hacer sobre los sobre las propiedades del material y la concentración y composición del material es muy importante porque me permite garantizar separación de productos de residuos de manera importante bien cuando uno estudia las diferentes fases de un de un determinado sistema un sistema metálico o metalúrgico en particular de un metal cobre sin plomo uno puede identificar las fases en términos de la temperatura ¿por qué? porque hay una reacción hay una relación directa entre la temperatura y la fase en función de la energía libre de Gibbs son aspectos termodinámicos que consideramos en la clase correspondiente y entonces uno puede identificar a qué temperatura trabaja qué fase va a obtener eso digamos que es muy importante al desarrollo bien cuando estamos trabajando los procesos pirometalúrgicos entonces es importante tener en cuenta las las fases de las de los materiales que se presentan y los los reactores que se que se utilizan en estos procesos pirometalúrgicos bien cuando estamos hablando de las fases ya lo hemos hablado yo puedo tener una fase sólida que se alimenta normalmente es un concentrado y esa fase sólida por los procesos de alta temperatura se pueden convertir en fase líquida o en fase gaseosa entonces voy a tener reacciones de tipo heterogéneo que es muy importante bien cuando voy a plantear entonces el tipo de reactor que requiero qué tipo de condición tecnológica entonces quiero tener muy claro cuál es la fase que se va o la relación de fases que se va a tener una reacción sólido-líquido una reacción sólido-gas una reacción líquido-líquido en el caso con metal escoria fundida o en reacción líquido-gas lo mismo metal-gas o escoria-gas es muy importante tener en cuenta a la hora de escoger el reactor también es importante saber a la hora de escoger el reactor cuál es el tipo de fuente de combustible estamos hablando de que necesita un combustible líquido un combustible sólido un combustible gaseoso entonces es un factor a tener en cuenta cuando estamos generando las condiciones para la escogencia del horno igualmente es muy importante tener claridad sobre el tipo de concentrado que está alimentando si el concentrado en qué tamaño se encuentra en qué composición se encuentra en qué relación mineralúrgica se presenta cuáles son las relaciones de alimentación eso es muy importante no es lo mismo tener un cobre que viene de un proceso de calcopirita o de una alimentación de calcopirita o un cobre que viene acompañado de arsénico por ejemplo cuál va a ser la relación de alta temperatura que se presente ahí y es importante tener en cuenta los tiempos de reacción lo que se presenta cuánto tiempo va a durar una reacción a la hora de escoger los reactores es lo que pasa igualmente cuando estoy hablando de la metalurgia del cobre si voy a utilizar qué tipo de reactor voy a utilizar un reactor flash y si es un flash qué tipo de reactor cómo voy a trabajar con él lo mismo si estoy fabricando cemento cuál es el horno que voy a utilizar si es un horno rotativo con precalentador o si estoy fabricando ladrillos si es una fabricación de ladrillos qué tipo de procesos estoy teniendo si es un horno túnel si es un horno Hoffman es decir cuáles son las características de la alimentación para usar esta munición bueno desde la perspectiva entonces de los procesos de los procesos pirometalúrgicos y la mirada cinética es decir las reacciones las reacciones pirometalúrgicas son fundamentalmente reacciones heterogéneas entonces desde la perspectiva de la cinética me interesa saber cuáles son las fases que están reaccionando y entonces vamos a tener fases de muchos tipos vamos a tener fases por ejemplo gas-gas o sea reacciones que se encuentran cuando estoy estudiando la atmósfera del horno entonces yo debo garantizar si voy a trabajar con una atmósfera oxidante una atmósfera reductora entonces cuál es la relación entre los diferentes gases que voy a alimentar ahí es un punto muy importante a tener en cuenta reacciones del tipo gas líquido también lo decíamos cuando se me presenta entonces el producto fundido que puede ser metal o la escoria entonces me interesa la reacción entre el metal y el gas o la atmósfera del horno o la reacción entre la escoria y el gas que está presente esa misma atmósfera del horno para saber cuáles son las condiciones que debo trabajar cuánto cómo garantizar que tengo un tipo de atmósfera si voy a inyectar otro gas o no bueno eso es un tema importante tener en cuenta y la manera como se maneja hay unos aspectos tecnológicos que deben considerarse bien cómo manejar la alimentación de los hornos cómo las relaciones entre la viscosidad del líquido la densidad del líquido en términos de la cantidad de gases que estoy insuflando cuánto gas voy a adicionar si ese gas me permite o lo va a permitir agitación cuánto tiempo de residencia necesito que ese gas esté ahí digamos que son aspectos que se deben considerarse y en el caso ya sea que sea estático que esté dinámico es decir si yo voy a inyectar gas y voy a hacer que ese gas se mueva cuáles son las características que debo tener en cuenta y cuál es la velocidad de esa alimentación que debo considerar manejar en cada momento eso en cuanto a las reacciones gas líquido pero también dentro del proceso pirometalúrgico me interesan las reacciones líquido líquido sobre todo que es lo que sucede cuando decíamos ahora que yo tengo un metal fundido y al mismo tiempo la formación de escoria simultáneamente me interesa cómo es esa interacción cómo es esa interfase cómo son los productos que se me presentan cómo son las propiedades de cada una de estas fases que la viscosidad que la densidad que la composición son aspectos que se deben considerar a la hora de tener en cuenta la alimentación la mezcla el tamaño la fuente de combustible todos esos aspectos importantes se consideran y adicionalmente aspectos como por ejemplo las reacciones donde estoy interactuando un sólido con un gas esto me pasa mucho en la industria en la industria cerámica por ejemplo cuando estoy trabajando con procesos de calcinación donde no hay fusión donde yo el material lo voy a transformar fundamentalmente por transferencia de calor que es lo que me pasa cuando tomo una caliza en presencia de aire y aumento la temperatura entonces cómo es la relación entre el líquido perdón entre el sólido y el gas que sucede la transferencia de calor el tamaño de partícula las características cuáles son la cantidad de gases que están presentes la temperatura la que está alimentando el proceso las características mismas o los criterios de manejo del equipo mismo que la velocidad de rotación que la longitud del horno en caso de que sea rotativo que sea la inclinación que sea la fuente de calor cómo estoy aportando calor a la reacción y cómo se están dando esas condiciones y pues ahí aparecen los distintos tipos de reactores por ejemplo los flash los instantáneos los rotativos pues los criterios que yo considero cuando estoy hablando de estas condiciones otro tipo de horno son los hornos de leche fruizado los hornos de cuba que también van a requerir este tipo de procesos este tipo de reacciones de combinación de factores que hacen que el proceso se dé en una o en otra condición digamos que esos son los aspectos a tener en cuenta igual procesos de equipos o reactores de leche fruizado y los criterios en los cuales voy a considerar su condición desde la perspectiva de los procesos pirometalógicos hay una serie de digamos procesos importantes antes de que entremos a considerar los aspectos digamos más importantes desde la perspectiva de la pirometalurgia es la preparación de los materiales algunos materiales que se deben que se deben que se deben que se van a utilizar en el mundo pirometalúrgico deben previamente prepararse y una de las formas más adecuadas de preparación es la aglomeración entonces los pruebas de aglomeración son fundamentales a la hora de pensar en la en la utilización de los procesos pirometalúrgicos cuáles son los procesos más importantes desde la perspectiva pirometalúrgica los procesos de aglomeración digamos el primero es el proceso de briquetización o sea formar briquetas es un proceso ya lo veremos cada uno de ellos el segundo proceso es un proceso de sinterización también un proceso de aglomeración un tercer proceso es un proceso de formación de núcleos también lo llama se conoce como formación de núcleos en general nucleación y un cuarto proceso es un proceso que llamamos peletización formación de peletes entonces en resumen otros procesos otras reacciones que otros procesos pirometalúrgicos que son muy importantes que son de preparación son los procesos de aglomeración en resumen briquetización sinterización y peletización digamos que son los cuatro procesos en que se diferencian fundamentalmente veamos este es un proceso de aglomeración por sinterización la sinterización es un proceso que se hace a alta temperatura a alta temperatura con fusión parcial se funden parcialmente los bordes de los granos y se mezclan se forman un producto digamos de un tamaño mayor este se utiliza mucho en la industria en la industria cirúrgica y una característica muy importante es que el sinter es un proceso que no tiene es un producto que no tiene forma digamos eso es importante a diferencia de la briquetización la formación de briquetas es un proceso que se hace a baja temperatura no requiere alta temperatura como la sinterización y los productos si tienen forma ¿por qué? porque se hacen por prensado fundamentalmente es lo que pasa cuando estoy haciendo un ladrillo ¿de acuerdo? muy bien la nucleación que sería el tercer tipo de proceso de aglomeración es un proceso también que se hace a alta temperatura como la sinterización pero a diferencia de las sinterizaciones que si tiene forma entonces tiene forma esferoidal es lo que lo que se utiliza fundamentalmente en la fabricación de cemento cuando estoy fabricando clinker entonces la nucleación la formación de núcleos es un proceso de aglomeración por alta temperatura y que tiene forma se diferencia de la sinterización en que igualmente tiene alta temperatura pero no tiene forma y finalmente tenemos los procesos de peletización que los procesos de peletización se hacen a baja temperatura y tienen forma sobre todo forma esferoidal es una de las características que tienen los procesos pirometalúrgicos de aglomeración por peletización digamos que esa es un poco una mirada general de los procesos de aglomeración en los cuales yo tengo que tener muy claro cuál es mi proceso posterior o sea cuál es el proceso que va a realizar a continuación que por ejemplo como sucede en la sinterización que como decía que se utiliza mucho en la industria siderúrgica aquí adicionalmente de aglomerar los materiales se realiza una fusión además de aglomerar los materiales por fusión facial se utiliza una pre-reducción es decir en la industria siderúrgica el proceso más importante como lo vimos también en este curso que es el proceso en el alto horno es un proceso de reducción es decir yo estoy alimentando el óxido de hierro en presencia de carbono y de fundentes ahí lo que voy a hacer es un proceso de reducción para que el oxígeno salga y el carbono quede en la estructura del hierro digamos que esa es una de las características más importantes entonces no se hace directamente sobre el proceso sobre el horno alto sino que previamente se hace una fabricación de cinter y esa fabricación de cinter se hace por pre-reducción y eso es muy importante otra forma de hacerlo es a través de la pelletización entonces yo también puedo utilizar pellets que se alimentan al horno alto y se realiza el proceso de reducción digamos que esas son características importantes a la hora de terminar el proceso pirometalúrgico lo que sigue lo que nos sigue a continuación lo que queremos hacer a continuación es que queremos desarrollar los procesos de obtención y entender cada una de la termodinámica misma de aplicación de los procesos para la preparación y la obtención de un producto final entonces en la industria metalúrgica pirometalúrgica yo voy a partir de un horno de un concentrado en algunos casos previamente aglomerado y voy a hacer un proceso de secado entonces vamos a estudiar el secado en algunos casos de calcinación entonces necesitamos conocer la termodinámica de la calcinación en otros casos de tostación sobre todo cuando partimos partimos de sulfuros metálicos y un proceso de reducción la reducción es un proceso que viene luego de pasar de llegar a un óxido o sea yo voy a partir voy a partir de un concentrado de mineral cualquiera lo llevo a una calcinación y eso tiene como producto final un óxido parto de un sulfuro y le hago un proceso de tostación y me va a llevar a un óxido entonces lo que tengo que hacer a partir de este momento es transformar el óxido ese es un proceso que vamos a llamar reducción entonces la reducción puede ser un proceso perdón en algunos casos no necesariamente tengo que hacer reducción termino el material termino el proceso y en algunos casos es fundamental hacer reducción porque yo quiero ser un producto final metálico de acuerdo ahí vamos desde la perspectiva del proceso pirometalúrgico entonces tengo después de la reducción el metal en general ese metal puede ir acompañado de otras impurezas es lo que pasa por ejemplo en el cobre después de la reducción yo voy a tener enriquecimientos por encima del 90 95% de metal pero no es suficiente eso me pasa también en el zinc eso me pasa también en el plomo no es suficiente el material no se completa no se completa en su en su composición final y por lo tanto es necesario desarrollar una etapa posterior esa etapa la llamamos afino en inglés refining entonces vamos a llegar a dar la composición final del material es decir quiero un cobre que sea comercial entonces necesito cuatro nueves como lo veíamos también en la clase correspondiente entonces debo pasar del 95 al 99 eso puede hacerse por un afino térmico y del 99 al 99 99 cuatro nueves eso puede hacerse por un afino electrolítico lo mismo pasa con el con el acero yo en la primera etapa en la primera etapa de fabricación de acero tengo aglomeración después reducción reducción fusión y esa reducción me da como resultado el arrabio pick iron ese no es un producto final lo voy a llevar a un convertidor para eliminar la cantidad de carbón que tiene todavía remanente y entonces ahí hago la metalurgia secundaria que básicamente es un proceso de afino en función de la cantidad de elementos de aleación que yo voy a suministrar pasa en la industria del zinc pasa en la industria del plomo pasa en la industria del níquel en general todas ellas requieren un proceso de afino y ese afino como les decía puede hacerse de manera de hacerse a alta temperatura un proceso pirometalúrgico o hacerse de manera electroquímica generar una vía electrolítica yo creo que con eso vamos mostrando vamos viendo como serían los procesos de formación de los metales y los procesos pirometalúrgicos que acompañan cada una de estas etapas bien yo creo que con eso entonces damos por finalizada la introducción al proceso pirometalúrgico lo que ya sigue lo que lo haremos en la próxima clase es ingresar un poquito más en cada uno de los procesos en los que estamos interesados muchas gracias por su compañía y espero que nos podamos ver en la próxima clase gracias Gracias por ver el video.